La Registraduría Nacional del Estado Civil realizó pruebas de escrutinio en 11 departamentos del país como preparación para las elecciones de Congreso de la República y Parlamento Andino que se realizarán el 9 de marzo de 2014. En el departamento de Boyacá el laboratorio se desarrolló en los municipios de Sogamoso, Tunja y Chiquinquirá. Con todo éxito contamos con la participación de diferentes instituciones, pero sobre todo de resaltar la labor que desarrollaron los jurados que nos acompañaron en los tres municipios. Creo que lo que se perseguía con el ejercicio se logró y ya lo que sigue es hacer el balance, una evaluación de qué se debe corregir para las elecciones del 2014. Otro de los departamentos donde se realizó con éxito el laboratorio de escrutinio fue Antioquia, en los municipios de Medellín, Bello y Sabaneta. Se instalaron dos mesas designadas por la Registraduría Especial de Medellín. Una de las mesas tenía todo el procedimiento de las elecciones de 2010 y la otra mesa tenía, con sus seis jurados cada una, tenía todo el procedimiento para las elecciones del 2014. Las pruebas de escrutinio buscan determinar desde la óptica de los jurados de votación las ventajas y desventajas que pueden ofrecer los nuevos modelos de documentos electorales para el óptimo desarrollo del escrutinio de mesa en las elecciones de 2014.